¡Gracias! 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 Creo que la decoración no quedó a la altura de las expectativas que uno se esperaba para un récord Guinness. Ahora sí, la coreografía es muy bien elaborada. La falda veo que es alegórico a la bandera. Así que creo que pudieron haber hecho en ese aspecto un mejor trabajo en lo que tiene que ver con la escenografía y la decoración. Ellos están bailando con una sola coreografía, toda esa gente. Todos, todos, 400, sí, 425 parejas había ahí y duraron 5 minutos con 18 segundos bailando, lo que les otorgó el premio Guinness del récord Guinness del premio, del récord, el mayor merengue, o sea, más largo del mundo. ¿El mayor? Ajá, así que felicitar. Rusia lo tuvo con 300 y pico de parejas. Vi mucha gente que estuvo, que en ese momento se sintieron orgullosos de ser dominicanos, pero que a la más mínima cosa que sucede en este país, entonces ya no son orgullosos de ser dominicanos. Y esta parte identifica tanto a nuestra música, que es el merengue, y ojalá también se haga, procuremos el de bachata prontamente, sabemos que lo van a hacer. Que incluso, me atrevo a asegurar que será más bonito. Nosotros tenemos una debilidad como nación y es que no preservamos lo nuestro. Exacto. Y eso pasa mucho. Por ejemplo, el merengue dominicano fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y nadie ha hecho, ni ha dicho nada. Ni los merengueros. O ha dicho, o ha hecho poco con relación a eso. Sí, no se ha hecho, es lamentable. Así que los merengueros, aprovechen este... Lo que voy, esa cosa han superado. Exactamente. Bueno, porque ellos están escribiendo, los merengueros se han quedado... Ellos están en sus cosas. Se han quedado, los merengueros, con los merengues del 80, que ya no necesariamente conectan con la sociedad actual y entonces tienen ese problema. Aunque, ok, no conectan por el tema de lo que le están vendiendo y la calidad que tienen aquellos merengues. Sí. Pero, pudiera conectarse y siguiera trabajando ese merengue. Es que no están haciendo, están haciendo muy poco. Los salseros, por ejemplo, en Puerto Rico, mantienen la esencia de la salsa original. Sí, pero aquí, como quieras... Lo mismo pasa con otros países. Aquí está haciendo una fiesta, por ejemplo, del Torito, aquí en San Francisco, en cualquier pueblo del país, y mejor no cabe la gente. Pero, lamentablemente, si la gente no sigue. A mí me dijo cuando les reclamé a un personaje del ayuntamiento actual que no se traían eventos en las patronales de, por ejemplo, merengueros. No, eso es para viejos, ya que los viejos no tienen derecho a participar en las fiestas patronales de San Francisco de Macorís. Que con el tema ayer ya... Y ese es un personaje importante del ayuntamiento. Con las fiestas patronales y demás, vemos que desde las mismas instituciones no buscan explotar y darle el valor que tienen nuestros ritmos, como es el merengue y otros tantos que tenemos, que son propios de la República Dominicana. O sea, estos que son asón de tambora y demás, por ejemplo, el concom quemado. El merengue típico. El merengue típico y demás. Y vemos que a las fiestas patronales y demás, lo que vienen... Que no es que esté más, porque imagínate, son los de enbo, lo que también suena. Y es lo que está pegado. Pero una mezcla. Pero todo el mundo tiene derecho a participar. Pero una mezcla y de dar oportunidad de abrirle puertas a que también los merengueros y otro tipo de ritmo. No, pero a los merengueros también motivar a los merengueros a que escriban algo nuevo. Que, por ejemplo, ahí está Giovanni Polanco, que escribe canciones dentro de su merengue típico y que concita un interés en la juventud. Y eso es importante hacerlo. Cambiando radicalmente de tema, este fin de semana los medios de comunicación estuvieron plagados con informaciones. Una de ellas, que es interesantísimo tratar, que fue el caso de un festival que se llevó a cabo, o que se iba a llevar a cabo en Santo Domingo. Y que fue, señores, fue prohibido a última hora. Un exceso, un exceso de la autoridad. Un exceso. Supuestamente, oigan la justificación, que se iba a vender droga. Se iba, oigan. Se iba a vender droga. Y los puntos de droga. En ese lugar. En ese lugar. En ese lugar. Y que iba a haber menores. ¿Y qué es eso? O que había menores, señores, pero por Dios. Es una pesa. Y hay que aplicar el fondo de esta suspensión de esta actividad. No era, no es verdad que fuera de que por droga o porque hubiera menores ahí. El fondo de eso es un trasfondo religioso. Claro. Que un grupo de religiosos. Ahí están metidos los jerarcas de la iglesia católica. Hubo un grupo de religiosos que porque se llamaba Hellfest, o sea, festival del infierno, se opusieron a eso. Y yo quiero establecer aquí, porque de una vez aparecen los fanáticos. Yo no soy, yo no comuno con ese tipo de actividad de Halloween. Yo no creo en eso. Para mí eso es una tontería. Ahora bien. Es una tranquilización. Yo respeto, yo respeto el derecho que tiene cada quien a creer en lo que quiera creer. Y eso hay que establecerlo aquí. Nuestra constitución a la que apelamos, precisamente la pregunta que establece hoy si se respeta la constitución. Esa es una prueba de que aquí no se respeta la constitución. Porque en nuestra constitución, en el artículo 45, está establecido la libertad de culto. O sea, si usted es católico, y podemos entrar muchachos ya. Si usted es católico, a usted nadie lo persigue por ser católico. Pero si usted es cristiano, a usted nadie lo persigue por ser cristiano. Pero aquel que no cree en nada, pues tampoco lo podemos perseguir porque no cree en nada. Y aquel que cree en lo contrario a lo que creen en los católicos, por ejemplo. Que creen en Satanás o que creen en Halloween, que creen en lo que sea. Tampoco lo podemos perseguir por eso. Porque vivimos en un estado social democrático y de derecho. Y mientras no entendamos eso, no vamos a avanzar en nuestro país en materia de justicia. Usted es cristiano, usted cree en Jesucristo. Bien, pero no quiera obligar al otro a que cree en eso. Es que el que cree en Jesucristo tiene que creer en el diablo. ¿Tú me entiendes? Siempre va a haber personas que creen en una cosa y en otra. Uno puede creer solo en Dios, tiene que creer en el diablo. Los cristianos, por ejemplo, hacen una actividad grandísima, el primero de enero. Grandísima en un estadio. Y nadie le impide a ellos hacer esa actividad. Pues aquello que quieren adorar lo que quieran adorar, porque esa es su voluntad. Entonces nosotros no podemos impedírselo porque nuestras leyes le permiten a ellos creer y adorar lo que quieran. Claro. Siempre y cuando sea respetando el orden y la buena costumbre. Ahora bien, hay que ver qué es buena costumbre. Porque la buena costumbre no es lo que tú creas o lo que yo crea necesariamente. Es aquello con lo que riñe con el derecho de los demás. Y no es verdad que porque una actividad, una gente se disfraza de Batman o se disfraza de vampiro, ya eso riñe con la buena costumbre. Eso es falso. Porque aquí, por ejemplo, queremos traer de otros países la cultura, traerla por la greña, la cultura de otro país. Pero entonces cuando le afecta a un grupito, ay no, eso es malo. Porque aquí celebramos el Viernes Negro, el Black Friday. Incluso, oigan cómo le dicen, Black Friday, ni siquiera Viernes Negro. O sea, hasta el idioma lo traemos. Y aquí nadie se pone bravo por eso. Aquí traemos, por ejemplo, a gente que celebra el Tennis Games. Oye, el Black Friday deja dinero. Sí, pero igual también el día de San Valentín. Es una fiesta del comercio. San Valentín no es una fiesta de nosotros. Y nosotros, por ejemplo, la asumimos aquí porque es una fiesta comercial. Igual que Halloween, es una fiesta comercial. Yo no creo en eso. Pero yo sí respeto el derecho que tiene cada una de las personas de creer en lo que quiera o de no creer en nada. Y tenemos que comenzar nosotros, a través de los medios de comunicación, a modelar a la sociedad en función de que hay un derecho que esté establecido ahí. De que cada quien puede hacer con su pensamiento, con su culto, con lo que quiera, lo que entienda. O sea, no podemos nosotros venir a este, por ejemplo, a este país a querer modelar una cosa así y la otra no. Los derechos que están establecidos como fundamentales, aunque no son absolutos, pero deben ser respetados y deben ser protegidos precisamente por el Estado. Así que a este muchacho, que incluso se lo llevaron preso en una camioneta como un delincuente, para después soltarlo sin ningún tipo de cargo. Así no. Así no. ¿Cuál fue el delito entonces? No, ningún delito. Por eso te pregunto. O sea, lo encaramaron en una camioneta, se lo llevaron y después entonces lo sueltan sin ningún tipo de cargo. No, no, y mira el muchacho, míralo. Sí, claro. Que no representa lo que estamos organizando eso tampoco. Incluso un muchacho que se le ve que tiene nivel y dice, no, yo no tengo ningún tipo de inconveniente, pues yo lo que estoy aquí trabajando, lamentablemente, me han dañado una actividad en la que yo invertí muchísimo dinero que en caso de prohibida debieron hacerla antes, porque eso no se hace una actividad. Y él agotó los mecanismos, o sea, los requisitos que se requieren. Pero es que fue una actividad así. Fue como donde estaba. En Herrera. En Herrera, donde estaba el aeropuerto ahí. El aeropuerto de Herrera. Imagino que alguna autoridad recibió una solicitud de préstamo de ese local. Claro que sí, además. Y fueron espectáculos públicos, ellos cumplieron con las normas. Claro, ya estaba todo instalado, incluso ya incluso el evento había iniciado. Ya había gente con su disfraz y fueron, y dije, que lo prohibieron en ese momento, porque había, dije, droga y que menores. Mentira. Y yo creo que para poder avanzar. La justificación de la DNC. Sí, para poder avanzar. Que sabe aquí donde están todos los puntos de droga y no. Para poder avanzar como país tenemos que cambiar la estructura de pensamiento y tratar de adecuarnos más a lo que es el Estado social democrático y de derecho. Bueno, vámonos al WhatsApp. ¿Tenemos WhatsApp? No, no hay WhatsApp. Vamos entonces. Mira, quiero decir, terminamos. Ya acabó. Pero termina. No, no, no. Un minuto, medio minuto, que tú te tomas el problema. Quiero decir, en relación a eso que Yerlán plantea, que ciertamente en el caso no estoy de acuerdo con este tipo de actividades, pero es algo particular. Pero es una representación de lo que es nuestro orden ilegal en República Dominicana. Quienes son los primeros en infringir la ley son ellos. ¿Por qué? Porque no es la manera de hacer las cosas, los actores, quienes se suponen que deben de hacer o tener el manejo correcto. Son los principales que lo incumplen. Así no, por Dios. Ya volveremos mañana desde las 7. Tenemos una cita. Ustedes tienen una cita con nosotros acá en el canal 10 de Telenor. De mañana se retira. Nos vemos mañana. Pasen un feliz día. Mañana tempranito nos vemos aquí.